Antonio, no me digas que no has practicado, venga, vamos Si es que tienes que hacer el ciclo entero, Antonio Es para Francia, no me da cuenta Empieza Francia, ¿me puedes seguir con la mano izquierda? No, no, tú sigues con la derecha, con la izquierda Ya podéis con la mano izquierda Venga, ya puedes con la mano izquierda Vale, con tres, vosotros Venga, ya podéis hacer Floritura, si sabéis algo, Sergio Toma Venga Vale, los dos de este lado, aquí, dos aquí No, 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 no